4 bateadores, solamente conectan un imparable, tenemos media entrada, vendrá a tomar turno el equipo de los pericos de Puebla, vámonos a la pausa y después de la pausa continuamos con más Facebook Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bancefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida El primer avance para el lado número 3, tenemos dos entradas y media Vean donde el equipo de casa, 9 por 0, vamos a la pausa y después de la pausa continuamos con más Baseball Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida, evoluciona Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel Una idea, detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos, somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento Tras y media 14 por 3 ganando el equipo de los Pericos de Pora Vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Paceball Mamá no tiene límites Dale un prepago Ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M La mejor Y 98.7 Hexa Puebla Tribuna de la mañana de lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora, Megarred Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad Llévatela con Megarred 5 megas por solo 379 pesos al mes Sí, Internet y tablet por solo 379 al mes Megarred, el Internet súper rápido Carmelo Cerdán, el juego ya es legal, los peritos de Puebla Seis en 3 y media, 14 por 3 ganando el equipo de caza Vámonos a la pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol Megacable No es un pulpo, pero te permite hacer mil cosas a la vez Porque con el poder de su Internet Puedes tener varios dispositivos conectados a gran velocidad Megacable Es el Internet súper rápido A un súper precio Dale un prepago ilimitado Minutos y mensajes a Comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida El embateador en turno Era el señor Omar Rentería Así que amigos tenemos al lado número 27 Se termina el juego Ernesto Romero Me dio un placer haber estado contigo en los comentarios En la crónica Miguel Ángel Vivo Servidor Gustavo Gutiérrez Latería final Cuatro carreras Ocho y parables Un error Para el equipo visitante Para el equipo de casa 15 carreras 18 y parables Dos errores El juego ganado Para el señor Lauro Ramírez El juego salvado Para el señor Azahel Álvarez Que tiró las tres entradas de regla Como tal cual debe ser A pesar del carreraje Pero tiró las tres entradas últimas Juego salvado Para Azahel Álvarez El pinche derrotado Francisco Esquivel Mañana El segundo juego de la serie En punto De las 16 horas De las 4 de la tarde Amigos El primer juego Para el equipo de Los Pericos de Puebla Se despide Me dio un placer haber estado con todos ustedes Servidor Gustavo Gutiérrez Recuerden que el béisbol Es lo máximo Hasta pronto Mamá no tiene límites Dale un prepago Ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y su correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía De México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Movistar 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 Gracias.